En el corazón de Boyacá, por los caminos de la Ruta Libertadora, se encuentra la ciudad de Duitama, a la cual, en el 2016, retornó la exposición equina Grado A, siendo el evento más importante de los caballos criollos colombianos en el departamento de Boyacá. Gracias, señores caballistas de Colombia. Gracias, amable público que nos acompañó. Y en el 2018, te volvemos a invitar. Séptima exposición equina Grado A en Duitama, 6, 7 y 8 de abril, Coliseo Mayor. Entrada gratuita. Asiste con tu familia. Te esperamos en Duitama, la perla del departamento de Boyacá.